Buenos días gente, hoy es domingo 23 de abril Tengo aquí al señor Alberto, que me ha traído una cosa Bueno, vengo de trabajar, vengo ahora mismo de trabajar Estoy bastante cansada, él también Y nada, yo le he regalado una cosa, le he traído una cosa Y él, pues otra Y la Ingrid está con los yayos Así que al estar con los yayos, luego la iré a buscar Y la verdad es que me ha cerrado la vida ¡Cari, a ver! A ver, mira usted Esto es una rosa de San Jordi ¡Ay, muchas gracias, muchas gracias! ¡Coge, coge! ¡Coge, coge, coge! ¿Qué será, qué será? ¡Ay, la rosa! Estoy muy contenta Estoy muy contenta Me huele a mortadela Espérate Me huele a filimón Es una lectura muy profunda Muy profunda y muy complicada Me huele a mortadela y filimón Espera, que sale el descapista ¡Ay, cómo me huele! ¡Dica, sí, sí, soy yo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Superhumor! ¡Uy, tete, que te caes! ¡Superhumor, miratete! ¡Muchas gracias, Kari! ¡Muchas gracias, misito, misito, misito! ¡Muchas gracias, misito, misito! ¡Muchas gracias, Kari! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Muchas gracias, Kari! ¡Muchas gracias, Kari! ¡La edición más actualizada! ¡Ah, guay! ¡Kari, tú tienes algo! ¡Kari! ¡Kari! Es que tienes algo ¡Ah, qué sorpresa! ¡No me la esperaba! ¡De verdad, qué fuerte! ¡Eh! A ver, es uno que tiene una X Porque es que están envueltos igual A ver, sácalo No sé cuál es ¡Mira, este es el tuyo! X A ver, el libro X ¡El libro X! Me suena X X, la patrulla X Los X-Men ¡Qué miedo! ¡Qué violencia! ¡Tengo miedo a la violencia! ¡Oé! Unos dibujos muy entrañables Muy bonitos ¡Ostras! Muy bien Un tío que está en el médico Se ve claramente que le están curando las muelas Es el... ¡Jolines! Es el de las garras ¿Cómo se llamaba el de las garras? ¡El lobez, no! ¡Pero es la historia del principio! Oye, ¿tú sabes que me he vuelto loca? Que yo he estado trabajando Y me he tenido que parar en el chaflán A ver, ¿lobez, no? Es un tío que te pega un... ¡Pero es la historia del principio! Y sufres una recolocación de vértebras O sea, la escoliosis te la quita de un viejo ¡Jolines! No, en serio He tenido que coger He tenido... A ver, que se me vea He tenido que coger Al estar trabajando en Barcelona Claro, tengo lo bueno Que tengo que estar trabajando en Barcelona Entonces me puedo mover bastante veces Pero lo malo Que a la hora de... Que... ¡Alberto! Que lo malo... Bueno, que es que... Que... Me desconcentras Lo malo Pues eso Que no sé de dónde aparcar Y más el día de San Jordi Pero bueno He conseguido aparcar ahí en un chaflán Al ser taxi Pues parece que hacen un poquito la vista Un poquito más así... Vista gorda, ¿sabéis? No... Parece que no me han dicho nada Bueno, en total Solamente han sido cinco minutos Me he ido a una tienda Que se llama la tienda... Ay, no me acuerdo cómo se llama Bueno, es una tienda todo de cómics Y está muy chula Y ya me acordaré Cuando me acuerdes Lo pondré a lo mejor por aquí debajo Está muy interesante esa tienda Es todo, todo de cómics Es enorme Y ¿sabes qué me lo dijo, Cadi? El lengua Me dice Oye, ¿tú crees tiendes de cómics? Digo, ¿tú crees hombre? Y le digo Oye, ¿tú crees hombre? Y me dice Sí, un poco de eso tengo Yo me practico Estos dosis Y le digo al lengua Oye, ¿tú crees hombre? Me dice Sí, algo de eso tengo Y le digo Oye, una tienda de cómics Que necesito comprarle algo de Marvel A mi marido Y dice Pues vete a la tienda Es que no me acuerdo Como dijo Nuria Nuria Bueno, está Norma Comics Sí, Norma Comics Exacto ¿Ves? Muy bien Norma Comics Ataque de Nuria Norma Comics Norma Comics Muy guay la tienda ¿Sabes? Y estaban ahí firmando los cómics Los ilustradores Y bueno, estaba muy bien Muy bien O sea, que nada Espero que Espero que te guste No lo sé Había un montón de esto Y había muchísima A mí es que todas estas cosas No me gustan nada Pero bueno Es que es de sangre A mí me gustan las pelis Es que es Llámame rara Y es que yo soy muy extraña Porque es que a mí me gustan Mi mortadella y mi filemon Wow, cómo no me lo he pasado yo bien Tenía una colección Y de mortadella Y de súper hermoso Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Bueno, pues nada Vamos a ir a buscar a Ingrid Y le vamos a dar su rosa Y su libro Por la esencia de razón De que ella no se conforma solamente Con la rosa Tiene que ser el libro Así que vamos a ir a buscarla Venga, Kari, vamos Ya estamos aquí en casa Y Ingrid Y nos va a enseñar El pedazo de libro Que se le han regalado Bueno, su rosa Enseña tu rosa ¿Dónde está tu rosa? Mi rosa Me la dejó Se ha dejado la rosa Pero es igual que esa Bueno, pero es igual Que esta Esa es la mía Que me ha regalado su padre ¿Y mis libros? ¿Cuáles son? Sé que las chicas No les regalan Libros Que la rosa ya está Pero como Yo pienso Una rosa ¿Para qué puede servir? Pues para Tenerla ahí en el jarrón Y que después de cinco días Se te muera Vale, porque no te pones bien las gafas No me mires por encima de las gafas Pues no Así que yo Yo pido Un libro ¡Uno! Solamente Uno Y mis padres Como mi madre Como está un poco sorda He entendido dos Y entonces Me han regalado dos Pero Es bueno Es bueno Que mi madre Esté sorda Para que Me regalen dos No, uno te lo ha regalado Papá y otro yo Porque como Eres la nena de la calle Es la nena De la calle Anda Ay, Dios mío Nada, le hemos regalado Estos dos libros Uno que es No sé Bueno, este está regalado a Alberto Elsa.set Se dice Incluye claves para gestionar la tristeza Se ve que papá te ve triste Porque claves para gestionar la tristeza No, no Es que como El país de los unicornios Ah, vale Elsa Punset, sí Y este Es que tengo aquí al tete Que nos vamos a ir ahora al parque Tete, paro de tocarme Mira que graciosa Y este que lo he encontrado Súper interesante Que a la vez de leer Es de Todas las cosas de Barcelona Vale En dibujitos Y explica Todo, pues eso La casa de las punchas Todo, todas las cosas Los monumentos Gaudí Y la Página que más me ha gustado Bueno, porque todavía no has llegado al resto No sabes si lo demás te gustará Sí, sí De momento Ha sido esta Claro ¿Por qué? Porque al lado De nuestro pueblo Está Bueno, déjame explicar una cosa Es Un segundo Es A ver Sale todo lo de Gaudí Vale Entonces Un taxi Un par de taxi Como mola Bueno Pero estás la estar Contra las puertas del mar Nada Lo que decía de este libro Que está muy interesante Y me interesaba A mí también Regalárselo a Ingrid Porque Sale todas las cosas De Barcelona Quien los Todo lo referente a Gaudí Bueno Y está muy interesante Porque en el momento En el que En el momento que le pregunten algo Referente a Barcelona Pues sabrá Sabrá lo de lo que habla Sabrá el porqué de las cosas No sé Lo veo muy interesante Y aparte de leer Pues es algo que le aporta Le aporta No solamente leer A ver Leer ya aporta Pero esto aporta cultura Creo yo Y ya que tiene que leer Pues que lea cositas De esta Ah sí Las notaciones Hablas de la De la A ver De las olimpiadas Y bueno Yo lo he encontrado Súper 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 Mira Montjuic He encontrado Súper interesante Y muy muy curioso ¿Ves? La Echampla Cuando hablamos de que La Echampla Tiene las calles Para arriba y para abajo ¿Vale? Pues no sé Lo he encontrado muy bien Y muy chulo Entonces todo será Que se lo termine de leer Que lleva cuatro páginas ya Bueno Una cosa ¿Puedo explicarlo De esta página? Sí Venga A ver ¿Por qué me gusta Esta página Tanto? Porque aquí al lado Tenemos La colonia web Y el que Diseñó todo esto Fue de aquí Fue de aquí Y como está al lado Te explicas como un libro abierto Hija mía Te explicas como un libro abierto A ver Como está al lado Pues como que está al lado Lo que hizo Gaud Vale Está al lado y Claro Bueno Se explica como un libro abierto Pues nada Que mando un besito Eugenio Esto Es Esto Un libro Es donde más sabiduría se encuentra Ala Dí que sí Esto no Un comín No Un comín No Libros Que no sea Por ejemplo Este no se va a encontrar Nada de sabiduría Porque es Como que no Te dice las claves Para gestionar la tristeza O sea que Algo te mete No pero tiene que ser No pero está gracioso Los atrevidos en el país de los unicornios Elsa Punset Mira mira A mí esta mujer me gusta Mira hay una página Que me gusta Es un cuentos Es un cuentos hija Si está muy bonito Ya lo sé Pero es Esa Mira de unicornio Es que gracioso Esta es la que me gusta Y esta Ay que bonito Bueno pues nada Yo creo que aquí Acabamos El tete El tete No lo hemos comprado El año que viene Ya le compraremos A lo mejor Si está abierta la chari Vale vale Espera A lo mejor Si está abierta la chari Que la chari Es la chica del kiosco Y encuentro Un Ya voy Ya voy Y encuentro Un libro De esos pequeñitos Que puedan manejar Pues a lo mejor Se lo compro al tete Por decirle Le regalo un libro Al niño Pobrecito mío Que le toca el libro Así que nada Si lo encuentro Lo compraremos Pero yo creo que De momento Despedimos el vlog Con un besito Un abrazo Deja hacer el tonto Oye es que le gusta Eso Le mandamos un besito Un abrazo a todo el mundo Si te ha gustado Dale like Compartid por redes sociales Por supuesto Suscribiros Os mandamos un besito Y con esto Y un bizcocho Hasta mañana A las 8